Un día, Victoria y sus trayones coloreaban de lo más felices, cuando un extraño montón de postales llegó con el correo. ¡Quinta! ¿Saluda desde la alfombra? No sé si me recuerdas, mi nombre es Crayón Guinda, solo coloreaste conmigo una sola vez para dibujar una costra, pero no importa. De todos modos, me perdiste desde hace dos años en el sofá. Tu papá se sentó en mí y me rompió la mitad. No habría sobrevivido, de no ser porque Cliff me curó. Ahora estoy mejor, así que, ¿podrías venir a recogerme? Y podemos llevar también a Cliff, la verdad es que él me mantiene unido. Atentamente, tu abandonado Crayón, Crayón Guinda. Querida Victoria, a nadie le gustan los chícharos. Tampoco a nadie le gusta el color verde chícharo, así que cambiaré mi nombre y me fugaré para ver el mundo. Sinceramente, Esteban el Magnífico. Crayón formalmente conocido como verde chícharo. ¡Hey, Victoria! Soy Crayón, rojo neón. ¿Recuerdas las increíbles vacaciones que pasamos con tu familia? ¿Recuerdas cómo reímos cuando coloreamos un dibujo de tu papá bronceado? ¿Recuerdas cuando me dejaste tirado junto a la alberca del hotel cuando te fuiste? Claramente no, porque aún sigo aquí. ¿Cómo pudiste perderme? De cualquier manera, después de esperar ocho meses a que vinieras por mí, supongo que tendré que caminar de regreso. Tu olvidado amigo, Crayón, rojo neón. ¡Vistoria! ¡Somos nosotros, amarillo y naranja! Sabemos que solíamos discutir sobre cuál de nosotros era el color del sol. Pero adivina qué, ya ninguno de los dos quiere ser ese color. No desde que, ah... ¡Nos dejaste fuera! Y el sol los derritió juntos. ¿Sabes cuál es el verdadero color del sol? ¡Caliente! Nos disculpamos por discutir. Después, puedes, ah... Colocir a verde el sol. Solo regresamos a casa. Tus amigos, santisol, amarillo y naranja. Seguro que me reconoces. Después de los horrores que he vivido, creo que me llamaba... Crayón bronce. O tal vez, eh... Cieno tostado. No lo sé. Ya no puedo saberlo. ¿Alguna vez te ha comido y vomitado un perro en la alfombra de la sala? ¡Ugh! Porque a mí... Sí. Un perro me comió y me vomitó en la alfombra, Victoria. No es divertido. ¡Ay! Ahora, nada divertido. Ahora soy más una pelusa de tapete que una crayola. ¡Ah! ¿Puedes recogerme, por favor, tu amigo indigerible, crayón bronce? O posiblemente, ciena tostado. ¡Ah! ¡Ah! Queridísima Victoria, eh... ¿Podrías, por favor, abrir la puerta principal? Aún necesito ver el mundo. Sinceramente, Esteban el Magnífico. ¡Ey! Victoria, ¿recuerdas el Halloween pasado? Le contamos a tu hermanito que había un fantasma en la escalera del sótano. Entonces, dibujamos cosas aterradoras en la pared. Seguro que fue divertido cuando, gritando, de verdad, pues, salió corriendo. Pues, no fue tan divertido cuando te olvidaste de sacarme del sótano. Por favor, ven por mí. Estoy terriblemente asustado y aterrorizado. Tu asustado, amigo, crayón que brilla en la oscuridad. ¡Ah! Hola, querida Victoria. Parece que ya casi llego a casa. He viajado por China, Canadá, Francia. Creo. Justo ahora estoy atravesando por Inglaterra. En camello. Inglaterra tiene pirámides gigantes, ¿verdad? Nos vemos pronto. Crayón, rojo, neón. La próxima parada por lo norte. Creo. ¡Ah! Victoria. En la página 8 de la Isla Perdida suena una campana. Parece el gran día de pago para el Capitán Barba Verde. ¿No lo crees? Y no hay nada de bronce o plata en esa pila de dinero, ¿verdad? Te dije que mi punta se gastaría si coloreabas cada moneda. Una por una. ¿Y me escuchaste? ¡No! También te dije que esos inútiles sacapuntas para crayones nunca sirven. ¿Y escuchaste eso? ¡Tampoco! Ahora no puedo colorear nada de nada. Tu amigo sin punta, crayón dorado. ¡Mmm! Querida Victoria. He visto el mundo. Está lluvioso. Regresaré. Esteban el Magnífico. ¡Ay! Mi capa. ¡Hey Victoria! ¡Hoy Victoria! ¡Hoy! 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 Te preguntaste por qué mi cabeza está pegada a tu calcetín, ¿cierto? Eso mismo me pregunto todos los días. Bueno, es porque la semana pasada me dejaste en tu bolsillo, ¿recuerdas? Y terminé en la secadora. Luego aterricé en tu calcetín. Y ahora él está adherido a mi cabeza. ¿Podrías venir a recogerme? Por cierto. ¿Por qué todo lo que te pones huele aún después de lavado? Oh, tu apestoso calcetinesco pegado en la cabeza, crayón turquesa. Calcetín dice hola. Estimada señora Victoria. Sé que, sé que soy. Sé que no soy su crayón. Sé que pertenezco a su hermanito. Sí, a su hermanito bebé. Pero no soporto más. Tan solo la semana pasada me mordió la cabeza y me quitó mi punta. Me puso en la nariz del gato. Dibujó en la pared. Y creo que, que a mí, trató de colorear basura. Conmigo, la peor parte es que es un terrible artista. Es imposible saber qué son sus dibujos. Burros, monos, burros monos. Picasso dijo que todo niño es un artista. Pero no sé, no creo que conociera a su hermanito. Por favor, rescátenme. Su desesperado amigo, crayón, grande y robusto para bebé. Victoria, saludos desde el bosque lluvioso del Amazonas. Pasando un rato increíble. Creo que ya estoy en casa. Atentamente, crayón, rojo, neón. Crayón, cabrón, rojo, neón. Pero, apuesto a que los demás no saben para qué otra cosa me usaste para colorear. O sí, no lo creo. El resto de los dibujos fue genial. Pero, ¿realmente tenías que dibujar al final ese garabato? Sí, ese garabato regresaré. Pero, por favor, apégate a los chocolates. ¿Está bien? Tu muy avergonzado amigo, crayón, café. Déjame, no me sigas. Victoria se puso triste al enterarse de todos los crayones que había perdido, olvidado, roto o descuidado a través de los años. Así que, corrió a recolectarlos a todos. Sin embargo, los crayones estaban tan dañados y tenían formas tan diferentes que la mayoría no cabía en la caja. Así que, Victoria tuvo una idea. Construyó un lugar donde cada crayón siempre se sintiera como en casa. Mi capa se me cayó. No, tú no. Tú no. Y colorín colorado, este cuento se ha derruinado. Pues, muchas gracias. Gracias. Aquí está Victoria. Hola, la interpretadora de... Yo misma. Gracias. Bye. 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 Bye.